Hola amigos y amigas del canal de YouTube de Fotok, hoy os vamos a contar las dos nuevas ópticas que presenta la Canon para el sistema RF, así que vamos allá Enfocada a la modelo y lo bueno es que como estábamos trabajando, está pensada para cine, para vídeo, para foto Aprende a usar tu cámara, apunte a los discursos, si me hayan sido en el departamento de iluminación y en el vídeo de hoy vamos... Pues hoy venimos cargaditos de novedades de Canon y vamos a empezar por el Prime, por el objetivo quizá uno de los más esperados que completan en line-up la gama de ópticas fijas de Canon, teníamos ya el 85, teníamos un 35, sabemos que tenemos ópticas de la serie L que son los del anillo rojo y ópticas que no son de la serie L, las dos ópticas que os vamos a presentar hoy no lo son, aunque son ópticas de una gran calidad y llegan para complementar esos vacíos que teníamos todavía en esta gama de objetivos de la bayoneta nueva para menos les de Canon. El 24 milímetros 1.8, una óptica de una calidad excepcional, compacta, ligera, luminosa, podremos conseguir un buque precioso tanto en foto como en vídeo, viene con el motor de pasos STM para el vídeo, es decir, ese motor que no hace el hunting, que no hace la caza para buscar el foco, sino que mantiene el foco y no nos hace este efecto tan indeseado y han tenido la genial idea de estabilizarlo, con lo cual va a ser una óptica fantástica tanto también para usuarios de bloggers como gente de vídeo, porque nos va a permitir trabajar con ella y conseguir unos resultados muy estables, tengamos la cámara estabilizada o no tengamos la cámara estabilizada. También muy pensada para gente que ahora va a empezar a adquirir los cuerpos de R6, de R7 y de R10, que son APS-C y entonces esta óptica va a equivaler a un 36-37 milímetros, con lo cual va a ser una focal fantástica también para vídeo. Destacar la construcción muy robusta, pero a la vez muy ligera, con el anillo multifunción, el botón para activar y desactivar el estabilizador, elegir foco manual o foco automático y con una característica muy chula también, que es que puede enfocar a partir de 14 centímetros, con lo cual si nos estamos grabando con la óptica muy cerca, con la cámara nosotros mismos, nos va a poder enfocar perfectamente y ya os digo, nos va a dar un buque genial, es decir, que muy bienvenida este 24 milímetros 1.8 RF, que va a llegar a las tiendas con un precio de 799,99 euros y que esperamos que vengáis a por él pronto, porque es una pasada. La segunda novedad que os queremos enseñar es el 15-30. El 15-30 es un zoom gran angular que va a hacer las delicias de todos aquellos aficionados a la fotografía de paisaje o los que tengan que hacer fotos de arquitectura, interiorismo, fotos de piso, foto street, es una óptica muy pequeñita y también muy compacta, aunque es un zoom prácticamente el movimiento es todo interno y crece muy poquito, con lo cual igual que el 24, aunque no lo hemos dicho, la va a hacer una óptica fantástica para los usuarios de gimbal. En este caso es una óptica que no tiene una apertura continua, no es un zoom continuo como sería el 15-35 o el 14-35 RF, no es de la serie L, aunque nos han dicho que los estudios que han realizado internamente a nivel de calidad la hacen casi casi tener la misma calidad que estos objetivos o en este caso lo que estuvimos hablando la comparaban con el 16-35 2.8 de la serie L EF anterior, es decir, una óptica de una calidad muy buena que va a llenar también este hueco de los usuarios que estaban todavía utilizando los angulares de la serie EF con adaptador, incluso de EFS con las cámaras APS-C, el 10-18 y el 10-20, una óptica que nos va a dar más nitidez con la cual podremos prescindir del adaptador, también está estabilizada, con lo cual fantástico para disparos a poca velocidad a mano o para vídeo, va a llegar con un precio muy correcto de 750 euros, 749,99, tenemos el anillo clásico de la serie RF multifunción, podemos ajustarlo mediante un dial si queremos que sea focu o que tenga la función personalizada que nosotros le demos desde la cámara y el selector también del estabilizador para encenderlo o apagarlo, así que estas son las nuevas ópticas de Canon RF que vienen a completar su super línea de objetivos para montura mirrorless y también esperamos que vengáis a probarlos y a comprarlos porque son una adición fantástica a este nuevo sistema de Canon. Bueno pues espero que os hayan gustado las novedades, si tenéis cualquier duda no dudéis en dejarnos un comentario, ponernos un like, suscribíos a nuestro canal y venid a por ellas que muy pronto las podéis encontrar en la tienda. Un fuerte abrazo a todos y todas.